Saludos familias de TCPS, es hora de otro adelanto semanal y como lo prometido es deuda, me gustaría hablarles sobre el horario para los estudiantes de las escuelas secundarias. Esta semana empezamos con los estudiantes híbridos de las escuelas primarias asistiendo los cuatro días. Hemos revisado todas las logísticas en cada uno de los edificios de las escuelas secundarias y superiores. Y lamentablemente no podemos regresar a todos los estudiantes híbridos porque el distanciamiento es de tres pies en los salones de clases. Sin embargo, el distanciamiento en la cafetería, los pasillos y los vestíbulos son de seis pies. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada una de las escuelas secundaria y superior de St. Michael's, escuela secundaria Easton y escuela superior Easton, van a aceptar a más alumnos. A esos alumnos que necesitan mucho pasar sus cursos y clases necesarias para su graduación. Los vamos a pasar a que hagan cuatro días. Ustedes van a tener más información acerca de esto cuando las escuelas se vayan a comunicar con ustedes y les van a decir si le van a añadir o no a sus hijos más días. Le agradecemos toda su paciencia ya que quedan ocho semanas más de clases y vamos a terminar este cuarto trimestre con mucha fuerza. Tendremos una reunión de la Junta Directiva la próxima semana. Manténgase en sintonía. Será este miércoles y espero que puedan asistir. El concejal del condado tendrá una junta pública sobre el presupuesto el 4 de mayo en la escuela primaria Easton. Ellos estarán aceptando comentarios desde las 7 de la noche hasta las 9. Y nos encantaría su apoyo en nuestro presupuesto. Hemos hecho algunos ajustes con nuestra petición del presupuesto. En realidad, hemos reducido la petición por 2 millones de dólares porque hemos recibido becas, pero todavía necesitamos mucho más para poder darles a nuestros maestros y al personal escolar ese porcentaje de aumento que se le dan todos los años y que se merecen, ya que también tuvimos un pequeño aumento en nuestros planes de seguro médico. Por eso le pedimos su respaldo para poder llegar a un buen acuerdo con el concejal del condado. Y por último, el 17 de junio es nuestro último día de clases para todos los estudiantes y será un mediodía. Les doy este adelanto de la fecha porque no tuvimos que hacer ningún cambio. Más bien, estamos saliendo una semana antes. Muchas gracias por todo su apoyo durante esta pandemia. Ya saben, hay que mantenerse alerta, manténgase saludable y manténgase fuerte y resiliente. Y muchas gracias por su paciencia. Verdaderamente estoy muy agradecida.